Hola a todos, continuamos la partida del aprendiz debo corregir algunas cosas un par de fallos que tuve un fallo y algo que olvidé lo primero, al abrir una puerta, cada vez que se abre una puerta o cofre se aumenta el nivel de amenaza entonces el nivel de amenaza está en 4, 4, 6, 5 ¿de acuerdo? y conforme empezó nuestro turno y sacamos los tokens de iniciativa a mi se me olvidó, antes de que actuara tanto el enano como el bárbaro hacer la tirada de miedo miedo, ¿vale? es un estado que hace que si no se supera la tirada de determinación tenga un menos 10 al combate cuerpo a cuerpo, al ataque a distancia o a las artes arcanas entonces ese menos 10 se me olvidó aplicarlo bueno, se me olvidó hacer la tirada así que no sé exactamente si hubieran bueno, sí la tirada del bárbaro creo que fue un 20 si mal no recuerdo incluso con el menos 10 de miedo suponiendo que tuviera el menos 10 de miedo hubiera dado el enano creo que sacó un 55 si mal no recuerdo incluso con el menos 10 del miedo habría impactado, ¿vale? entonces vamos a continuar el turno y si irá aplicando pues la norma como debe de ser el miedo, ¿vale? porque son zombies y tienen miedo a los héroes bueno, necesitan hacer sus tiradas y aunque la regla no lo deja claro ¿vale? yo la aplico todos los turnos porque es como sacar fuerza de voluntad cada turno para ver si te asustas más o menos o consigues sacar tu fuerza interior para pegarle al bicho más o menos ¿vale? y yo le hago la tirada cada turno porque si no me parece una habilidad muy floja que tengan los no muertos que es una vez una vez por... muy floja o muy fuerte según se vea si solo la haces la primera vez que lo ven y no la sacas vas a tener un menos 10 todo el combate o si la superas ese miedo pues ya lo has superado y lo vas... y vas a ignorar una habilidad durante todo el combate del zombie entonces yo considero más efectivo o a mí me gusta más hacerlo una vez cada turno una tirada de miedo cada vez que quieras pegar bueno tú haces al principio de la acción y... y... y ver si la saca o no saco otro toque de iniciativa vale un zombie bien ahora es cuando tenemos que mirar el rango de comportamiento de... de las criaturas de acuerdo normalmente tenemos aquí eh... la cartita que nos indica cómo... cómo se comportan la... los no muertos de rango bajo de acuerdo si está armado con armas de misiles que no es el caso pasamos al segundo si hay más espacio entre un héroe pues mueve al héroe más cercano si no quedan espacios muévete adyacente al... al héroe más cercano y si hay un héroe adyacente atácalo dependiendo de la tabla recordamos que este héroe que pone... este... este zombie solo podría hacer un ataque porque está herido de acuerdo no puede hacer un ataque de poder entonces y... eh... no puede... no activa trampa y puede... eh... subirse encima de objetos si fuera menester o... o atravesar o escalarlos para llegar a otra casilla vale entonces vamos a elegir el zombie que está más cercano para que le pegue con... un dado par al enano con un dado par al... al bárbaro pues un dado par al bárbaro de acuerdo bueno pues el zombie va a tirar con 40 solo puede hacer un ataque y este zombie pues ya habría actuado un 1 un crítico pues entonces el zombie nos hace un impacto vale eh... podríamos intentar parar el ataque si tuviéramos un escudo que no es el caso y también podríamos intentar esquivar el ataque pero... mmm... solo tenemos un esquivar por combate aunque a mi esa regla me parece un poco no me gusta yo me gustaría cambiarla a una esquiva eh... eh... una esquiva por... por turno pero que en la siguiente acción no pudieras hacer un ataque pero bueno en principio voy a aplicar la norma tal como está ¿de acuerdo? entonces el zombie hace su tirada de daño que es un dado de 12 y sale un 5 un 5 y tenemos que ver en qué parte del cuerpo nos da un 5 pues nos vamos a la tabla un 5 es en el torso ¿vale? y vemos el... el bárbaro si lleva algo en el torso en el torso lleva una casaca de cuero que le da defensa 3 como ha hecho 5 de daño y ha superado por 2 el bárbaro recibe dos puntos de daño le apuntamos y... y... eh... la casaca de cuero se lleva un daño en la durabilidad y... el bárbaro pues... se lleva 1 y 2 2 de daño ¿de acuerdo? así funcionan los ataques normales ¿de acuerdo? muy bien ahora vamos a sacar el... como veis el... ya no puede actuar el único que nos queda a nosotros por actuar es el mago otro token pues... precisamente el mago el mago vamos a ver el mago que podemos hacer con el mago el mago tiene 3 hechizos y también tiene un arcohélfico el arcohélfico va de 10 más 2 pero en su habilidad de ataque a distancia va de 40 sería más útil que tirara un proyectil mágico el proyectil mágico ¿vale? tenemos 90 de mana el mana que tenemos es la sabiduría por 1,5 y los conjuros nos cuestan 2 menos porque tenemos la habilidad de ahorrador nos cuesta 2 al coste de mana de los conjuros antes de nada tengo que hacer la tirada de terminación que ese me iba olvidando ¿vale? y la tirada de terminación es de 39 si fallo tengo menos 10 86 es falla la tirada podría gastar si yo quisiera uno de suerte para repetir esa tirada cualquier tirada que falle si gasto suerte la puedo repetir pero yo prefiero la suerte solo la puedes gastar una vez por aventura bueno si tienes más más puntos cuanto más puntos mejor así que yo prefiero ser más comedido y guardarme este punto de suerte en otra tirada más vital así que tenemos un menos 10 a la tirada ¿vale? entonces si tiráramos con el arco tendríamos un 30 ¿de acuerdo? y pues me parece muy poco con lo cual vamos a tirar un proyectil mágico proyectil mágico nos cuesta 15 de mana ¿vale? y la dificultad es 8 este 8 es el valor de lanzamiento que tenemos que restar a nuestra habilidad de artes arcanas pues si tenemos que restar 8 y además estamos asustados que por cierto tenemos el token de miedo por aquí ¿vale? token de miedo se lo ponemos al mago aquí en el estado de miedo y así sabemos que tenemos un menos 10 ¿de acuerdo? pues tenemos un menos 18 si fallamos la tirada gastamos la mitad del mana redondeando hacia arriba 15 menos 2 porque somos narrativos 3 semanas no sale y tenemos que restar a 72 18 ¿de acuerdo? que son 54 pues vamos de 54 para tirarle un proyectil mágico un proyectil mágico y cuidado con las líneas de visión porque si tenemos un tenemos un un aliado o cualquier figura por delante nuestra a los ataques a distancia nos sumaría 10 de dificultad pero la magia no es afectada por este por esto aunque tengamos un aliado delante no nos afecta el 10 de dificultad ¿vale? así que vamos a hacer la tirada con un 54 pues sacamos un 85 fallamos la tirada con lo cual nos restamos 13 7 de mana 7 de mana que nos restamos y vamos a hacer una segunda tirada con otro proyectil mágico que vamos a lo mismo un 48 esta vez si le damos un 48 y hacemos el el daño que es un dado de 8 ya con que le hagamos un punto de daño pues se moriría ¿vale? bueno tiramos 6 da igual por qué y matamos a otro zombie ¿de acuerdo? hemos gastado en total 15 y 7 22 de mana pues tendríamos que apuntar que hemos gastado 22 de mana muy bien ya hemos apuntado los 22 de mana y con tras lanzarlos proyectiles mágicos y como no nos quedan acciones pues con nuestros héroes recordamos que el mediano ya había actuado pues ahora tienen que terminar de actuar los zombies ¿de acuerdo? este ya no está y vamos a acercarlos y con una acción recordamos que los zombies solo se pueden mover una vez por turno entonces podría hacer 1 2 y con la otra acción lo único que puede hacer es pegar ¿de acuerdo? deberíamos de tirar en el comportamiento del zombie pero si tuviéramos dos acciones para pegar ¿vale? todos los enemigos a salvo que lo indiquen tienen dos acciones pero si una la gastas en mover para acercarte la otra tiene que ser un ataque estándar ¿de acuerdo? ya que un power attack no lo puede hacer ¿vale? pues los zombies van de 40 32 al bárbaro para el bárbaro impar al enano impar al enano vamos a ver daño que le hace 1 pues vamos a donde se lo hace en el torso el enano en el torso lleva una casaca de cuero que absorbe el daño y no hay problema bien siguiente pues vamos a actuar con este 1 2 y lo mismo intentamos realizar un ataque a 40 64 falla el ataque vamos a acercarlo con este 1 tenemos diagonal para pegar le pegamos ¿de acuerdo? a 40 un 8 casi un crítico pues vemos a donde y esta vez le pega al enano obviamente porque no puede pegarle al bárbaro el objetivo está claro ¿vale? tira al lado de 12 1 vale y en las piernas y en las piernas llevamos unos pantalones de malla que no nos hace nada y por último el enano el zombie que está más atrás 1 2 3 que le pega al bárbaro va de 40 también 22 le da no vea está el zombie calentito vamos a ver donde le da 2 con un 2 es en los brazos si mal no recuerdo vemos la tablita con un 2 los brazos correcto vamos al bárbaro vemos si tiene alguna protección en los brazos si la casaca de cuero también cubre los brazos y vamos a ver el daño que le hace joe 1 pues nada no le hace nada está teniendo suerte aunque están impactando a los zombies pues las tiradas de daño pues no están saliendo bien pues este sería un turno completo de combate de acuerdo ahora la bolsa de token la realíamos tenemos que quitar primero añadimos los 4 de héroes básicos ya no tenemos el token del espejo los 2 tokens del espejito para el primer turno de combate y tampoco tenemos el oído perfecto para el primer rondo de combate los zombies que quedan son 4 zombies 2, 3 y 4 de acuerdo y esto es el resto de token de iniciativa fuera la metemos en la bolsa y empezamos un turno nuevo lo primero que tenemos que hacer es tirada de amenaza recordamos si sale un 9 o un 10 aumenta la amenaza bueno aumenta no hacemos una tirada de la tabla de amenaza un 6 no pasa absolutamente nada lo siguiente pues ya sacar token a ver que tenemos bien ataca un zombie pues vamos a tirar un 2 de 4 ve que zombie ataca 1, 2, 3, 4 el 4 pues este de aquí bien y ahora si hacemos su tirada en la tabla de comportamiento tiramos un dado de 6 un 5 un ataque de poder un ataque de poder consume 2 acciones ¿de acuerdo? eeeh esto no me lo invento aquí tenemos ataque poderoso 2 puntos de acción ¿vale? bueno el zombie no podrá no podrá parar ni esquivar ¿de acuerdo? y los enemigos tendrán más 10 contra el héroe y los enemigos que han hecho un ataque de poderoso pierden su modificador de resistencia al golpe pero como no lo tienen pues no pierden nada el ataque poderoso es lo mejor que pueden hacer el ataque poderoso yo personalmente lo he modificado un poco pero las reglas te dicen que es un es un más 20 a la tirada para impactar ¿de acuerdo? entonces yo personalmente utilizo el ataque poderoso como un más 30 uno de penetración de armadura y aparte te añade un dado de 4 de daño es como yo utilizo el ataque poderoso porque me parece más rentable tanto para enemigos como para héroes ya que el ataque poderoso te consume las dos acciones ¿vale? esa es como yo lo veo creo que se va a modificar de alguna manera el ataque poderoso pero en principio la regla normal es que se suma 20 al ataque ¿de acuerdo? entonces eh hacemos la tirada del zombie y hemos sacado un 5 un crítico ¿vale? o sea tendría tendría un 60 un crítico con lo cual aunque no la regla tampoco dice que los enemigos no tiran dos veces el daño y se quedan con la más alta me parece absurdo porque si es un crítico los enemigos también tienen derecho a tirar los dos dados que hace la tirada más alta ¿de acuerdo? y eh vemos aquí pues obviamente se quedarían con el 11 ¿de acuerdo? y iría a las piernas ¿de acuerdo? como yo no he anunciado que voy a intentar parar con el escudo bueno el enano tiene el escudo puedo anunciarlo ahora en este momento es cuando tú dices bueno voy a intentar hacer una parada o una esquiva que me estoy llevando 11 de daño las piernas ¿vale? ¿y cómo se hace esa parada o esa esquiva? bueno pues si no has declarado posición defensiva pues haces la tirada con un menos 15 lo que tengas en tu habilidad de combate menos 15 ¿de acuerdo? y la esquiva lo mismo menos 15 si has declarado eh posición defensiva puedes esquivar con un más 15 pues podría hacer una tirada de 61 eh menos 15 50 eh 46 ¿de acuerdo? pues bueno vamos a intentar parar con el escudo un 32 conseguimos parar con el escudo el escudo el golpe se lo lleva el escudo escudo helardo defensa 6 con lo cual nos comemos 5 5 que van a las piernas ¿de acuerdo? y en las piernas ¿qué tenemos? los pantalones de malla que nos cubren 4 entonces nos comemos uno de daño como el golpe ha superado tanto los pantalones como el escudo pues los pantalones sufren uno de de durabilidad y el escudo que ya está un poquito tocado sufre otro de durabilidad y el enano pues se comen daño fijaos la diferencia que hay entre parar un ataque y no pararlo pues de de comerte 6 de daño o 7 depende a la zona del cuerpo donde te haya dado aunque nos ha dado los pantalones de malla que llevamos buena defensa en en las piernas el escudo ha absorbido también aparte pues 6 de daño no está nada mal muy bien vamos a seguir sacando token ya ha actuado el primer zombie y ahora actuamos que va a actuar venga va a actuar el 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 enano el enano va a actuar pero lo primero que tiene que hacer es su tirada de miedo de determinación de acuerdo en determinación aquí resolution en inglés determinación tiene un 44 pero como tiene la habilidad de valeroso tenemos más 10 tiradas de miedo tenemos un 54 con el enano porque es un tío valeroso y sacamos un un 100 una pifia vale con lo cual estamos asustadísimos si hubiéramos sacado una pifia en el en una tirada de ataque se nos caería el arma y tendríamos que hacer tirada por rotura del arma de acuerdo pero no es el caso simplemente tenemos el estado de miedo que ya os enseño tenemos un menos 10 muy bien ni valeroso ni nada pues vamos a hacer dos ataques con su hacha de batalla 61 menos 10 son 51 y como no tiene resistencia a golpe del monstruo pues va a 51 por por el acojón en general pues primer ataque falla y segundo ataque un 32 impacta de acuerdo vamos a ver el daño el daño era con el hacha de batalla un dado de 10 más 3 y tiene penetración 1 o sea un dado de 10 más 3 6 y 3 9 de daño con lo cual está herido vamos a poner este zombie que ya está herido y le ponemos aquí su su fichita de herido al segundo zombie vale muy bien vamos a seguir sacando fichas otro zombie pues va a pegar el siguiente zombie que es este de aquí bueno en verdad tendría que hacerlo al azar pero ha pegado el cuarto pues voy a pegar con el tercero de acuerdo tendría que tirar un dado de 3 y vería con cual pega como ya tiene dos posibles objetivos voy a tirar para impar para el bárbaro impar el enano impar al enano de acuerdo pues va a hacer su tirada el zombie tiene 40 para impactar un 82 ah perdón antes de nada hay que hacer el comportamiento del zombie porque puede ser un ataque de poder o ataque estándar 5 un ataque de poder hemos sacado un 82 40 más 20 60 de acuerdo no impactaríamos con ese ataque de poder pasamos a la siguiente ficha un héroe bueno pues ahora va a pegar el bárbaro el bárbaro va a pegarle primero a que está medio herido a ver si le impacto pero antes de nada su tirada de determinación para ver si tiene el menos 10 de miedo su determinación es 41 bueno pues ahí vamos un 37 pues sacamos la determinación no tiene este turno el bárbaro no tiene miedo este turno con lo cual va con 67 eh podríamos hacer un ataque de poder pero prefiero hacer dos ataques estándar con el bárbaro hay algo que nos he comentado si consigues darle la espalda tienes varios modificadores para impactar vale eh aquí tenéis los ataques del héroe atacar a un enemigo tumbado por detrás ventaja de altura si tiene un estoque de enemigos aquí tenéis los diferentes penalizadores y bonificadores de acuerdo tanto en melee como en disparos como veis no son muchos veis que apenas he aplicado nada de acuerdo la resistencia a golpe es lo que pone la carta to hit vale pues la que tengan es que estos zombies es cero si el enemigo está en posición de defensiva menos 10 si tiene un escudo y no hizo un ataque poderoso etcétera aquí tenéis lo mejor es eh tumbarlo claro si podemos tumbarlo de alguna manera y o atacar por detrás de acuerdo entonces esos son los los bonificadores que normalmente hay en el juego que son sencillitos de acuerdo muy bien pues vamos a hacer los ataques eh los ataques a 67 vamos a hacer el primer ataque y un 11 un 11 vamos a tirar recordamos que tiene una alabarda que hace un de 12 con penetración de armadura un dado 12 más 1 pues 6 más 1 7 el zombie ya tiene 12 de vida pues este zombie cae de acuerdo y lo colocamos aquí y ahora su segundo ataque pues va a hacer al zombie este que está aquí un 4 esto es un crítico los críticos una vez por partida tiene puedes elegir entre subir un punto un punto la habilidad vale o recargar un punto de energía en este caso vamos a subir la habilidad de combate que es la que se ha utilizado para la tirada de 67 a 68 recordamos que es una vez por mazmorra aunque me salgan más críticos atacando pues no voy a subir no puedo subir más el ataque de combate voy a proceder a apuntarlo bien el crítico la ventaja que tiene además de obviamente subirte la característica habilidad etc es que haces dos tiradas y te quedas la mejor o sea tiro dos dados y me quedo lo mejor para el daño en este caso es un dado de 12 más 1 con penetración 1 y pues vamos a tirar dos dados de 12 y nos quedamos la mejor pues nos quedamos el 6 la verdad es un poco medio que la tirada pero es lo que ha tocado 6 más 1 7 pues 7 de daño pues cogemos el dadito de 12 y le metemos 7 de daño a este zombie y como ya tiene la mitad la mitad de su vida pues se considera que está herido y solo podría hacer un ataque ¿de acuerdo? muy bien no está mal sacamos ficha ya quedaría actuar solo el mediano y el mago un zombie bueno pues va a pegar el zombie que está el que está herido ¿de acuerdo? vamos a seguir el orden y volvemos a la tirada de comportamiento del zombie un 6 que hace un ataque de poder con lo cual tiene un solo ataque pero con más 20 pues tiene 40 más 20 60 un 19 ¿de acuerdo? un impacto vemos donde y cuánto daño hace la espada larga la cabeza y 5 de daño tenemos un gorro de cuero un gorro de cuero nos cubriría 2 de esos 5 de daño y dañaría el gorro y nos comeríamos 2 de daño pero hay que tener en cuenta una cosa en la cabeza ¿vale? 1 y 2 en la cabeza los impactos en la cabeza no esto es otra regla que hay que al principio yo normalmente al principio la ignoro un poco pero pero es bueno que sepáis lo que sepáis la que hay cierta cierta hay un el grupo tiene moral y cordura ¿vale? son reglas que van con el juego yo al principio para agilizar el juego puedes ignorarlas ¿no? y no hacerlas pero si es cierto que es muy interesante aplicarlas ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? aquí no está estoy buscándolas un segundito modificadoras a golpear moral del grupo aquí está un personaje muere un personaje afectado también la moral puede subir ¿de acuerdo? y la cordura un impacto en la cabeza yo quiero recordar que te quitaba moral ¿de acuerdo? pero bueno como no estoy seguro y no viene aquí en la en la en la ah sí mira aquí está un personaje sufre una herida en la cabeza menos una cordura ¿vale? pues el personaje perdería un punto de cordura la cordura ¿vale? son pequeñas reglas que claro tienes que ir acordando la cordura pues tiene sus efectos negativos que bueno no voy a explicar ahora mismo pero si es bueno ir apuntándolo y llevando en el registro de campaña ¿de acuerdo? muy bien como ya ha hecho el ataque de poder pasamos a la siguiente ficha un un héroe pues podemos actuar con el mediano pero claro tampoco conseguiríamos el mediano bueno el elfo podría utilizar el arco ¿vale? con una acción rápida cambiar el si no queremos utilizar magia aunque claro volvemos a lo que comenté antes que que vamos a tener una tirada muy baja y vamos a desperdiciar flechas con el arco élfico que llevamos entonces a lo mejor en esta situación específica el mago y el mediano que no pueden hacer otra cosa pues deberían de esperar el mago podría intentar disparar alguna flecha a este zombie o a este pero con un menos 10 y si falla y si picia la tirada le puede dar al bárbaro ¿vale? entonces y va con un con un bajo pero bueno vamos a intentarlo primero vamos a ver la determinación y bueno tendría que mover una para tener línea de visión tiene un menos 10 ¿de acuerdo? saca un 46 y en determinación tiene un 39 iría con un menos 10 adicional menos 10 con el arco y otro menos 10 porque tiene miedo ¿vale? menos 10 por la línea de visión o sea nos quedaríamos en 20 un ataque de 20 y como nos hemos movido pues bueno vamos a intentarlo y gastamos una flecha una un 64 la flecha se va a cuenca y y no hemos hecho nada ¿vale? gastamos una de las 10 flechas la marcamos aquí las cestas del carcar ¿vale? el carcar lleva 10 flechas 10 flechas pues ya pues ya nos queda 9 ¿de acuerdo? y este ha sido el turno del del mago podría haber tirado un proyectil mágico también pero la la es bastante el turno del el turno del